Aparte, 8 La Palabra Hablada, Flor del Mal, se transcribieron como sigue unos cuantos segundos de un popular programa de radio. Y tenemos ahora a Patty Baby, la chica cuyos pies bailan solos, y a Freddy Cannon, ahora, con nosotros, en el programa de noche David Miquie. Ua, escubado, ¿cómo estáis, Boo? Luego nos columpiaremos en una estrella y sí, Boo, nos deslizaremos por un rayo de luna. ¿Qué, Boo, os parece? Con vosotros uno de los tipos más encantadores, DM. Son las 9 y 22 minutos, muy bien, y es hora de la línea de éxitos, solo tienes que marcar W al NUT 5 a 1151 y decir en qué posición está de la línea de éxitos. David Miquie alternativamente se eleva, gruñe, vibra, canta, declama, entona, en continua reacción a sus propias acciones. Se mueve por completo en el ámbito de la experiencia hablada en lugar de la escrita. Genera de este modo la participación de la audiencia. La palabra hablada implica dramáticamente todos los sentidos, aunque la gente altamente alfabetizada tiende a hablar de la manera más coherente y desenfada posible. A veces, queda reflejada en las guías de viaje la natural implicación sensorial de las culturas en las que la escritura no es la forma predominante de experiencia, como en este apartado de una guía de Grecia. Podrá ver que muchos griegos parecen dedicar muchísimo tiempo a desgranar las cuentas de lo que parecen ser rosarios de ámbar, pero estos no tienen significado religioso. Son las convoloya o cuentas de las preocupaciones, un legado de los turcos, y los griegos los desgranan por tierra, mar y aire para prevenir aquel silencio insoportable que amenaza con imponerse cuando cesa la conversación. Los pastores lo hacen. Los agentes de policía lo hacen, como también lo hacen los estibadores y los comerciantes en sus tiendas. Y si se pregunta por qué tan pocas griegas llevan collares de cuentas, sepa que es porque los maridos se los han apropiado por el simple placer de desgranarlos. Más estética que cruzarse de brazos, más barata que fumar, esta obsesión revela una sensualidad táctil característica de una raza que ha producido la mejor escultura del mundo occidental. Cuando en una cultura no se da la fuerte presión visual del alfabeto, se produce otra implicación sensual y apreciación cultural que la guía sigue explicando jocosamente. Y no se sorprenda por la frecuencia con que le darán palmaditas en la espalda, lo tocarán y lo sobarán durante su estancia en Grecia. Tal vez acabe sintiéndose como el perro de la casa, en una familia muy cariñosa. Esta propensión a las palmaditas, la veo como una extensión táctil de la vía curiosidad griega antes mencionada. Es como si sus anfitriones intentasen averiguar de qué está hecho. Los caracteres muy distintos de la palabra escrita y de la hablada resultan fáciles de estudiar hoy en día gracias al contacto cada vez más estrecho con sociedades prealfabéticas. Un nativo, único de su grupo en saber leer, hablaba de su actividad como lector cuando alguien recibía una carta. Decía sentirse compelido a taparse los oídos con los dedos cuando leía en voz alta, para no violentar la intimidad de las cartas. Este es un testimonio interesante del valor de la intimidad fomentado por la tensión visual de la escritura fonética. Esta separación de los sentidos, y del individuo del grupo, rara vez se da sin la influencia de la escritura fonética. La palabra hablada no permite la extensión y amplificación del poder visual necesario para crear hábitos de individualismo e intimidad. Contrastar la palabra hablada con la escrita ayuda a apreciar su naturaleza. Si bien la escritura fonética separa y extiende el poder visual de las palabras, es comparativamente tosca y lenta. No hay muchas formas de escribir, anoche, pero Stanislavski pedía a sus actores principiantes que lo pronunciasen y lo enfatizaran de 50 maneras diferentes mientras el público anotaba los distintos matices de emociones y significados expresados. Se han dedicado muchas páginas de prosa y muchos relatos a expresar lo que, de hecho, no era más que un sollozo, un suspiro, una risa o un grito. La palabra escrita deletrea secuencialmente lo que la palabra hablada tiene de rápido y de implícito. Al hablar también tendemos a reaccionar a todas las situaciones que se presentan e incluso reaccionamos en tono y gesticulación al acto mismo de hablar. La escritura tiende a ser una especie de acto separado, o especializado, en el que hay poca oportunidad y demanda de participación. El individuo y la sociedad alfabetizados desarrollan el tremendo poder de actuar en cualquier tema con una considerable objetividad de los sentimientos, sin la implicación emocional que experimentaría un individuo o una sociedad. Analfabeta Henry Bergson, el filósofo francés, vivió y escribió en una tradición de pensamiento en la que se considera y se sigue considerando, que el lenguaje es una tecnología humana que ha impedido y disminuido los valores del inconsciente colectivo. ¿Es la extensión del hombre en el habla lo que permite al intelecto desentenderse de la mucho más extensa realidad? De no ser por el lenguaje, sugiere Bergson, la inteligencia humana habría permanecido totalmente involucrada en los objetos de su atención. El lenguaje es para la inteligencia lo que la rueda para los pies y el cuerpo. ¿Le permite pasar de un punto a otro con mayor facilidad y rapidez y con una implicación cada vez menor? El lenguaje extiende y amplía al individuo pero también divide sus facultades. La extensión técnica que es el habla merma su conciencia colectiva o conocimiento intuitivo. En Creative Evolution, Bergson expone que incluso la conciencia es una extensión del individuo que difumina el gozo de la unión con el inconsciente colectivo. El habla separada a los individuos entre sí y a la humanidad del inconsciente cósmico. Como extensión o emisión, exteriorización, de todos los sentidos, el lenguaje siempre se ha considerado la más rica forma de arte del hombre, la que lo distingue del mundo animal. Si el oído humano puede compararse a un receptor de radio capaz de descifrar las ondas electromagnéticas y de restituirlas como sonido, la voz humana puede equipararse al transmisor de radio capaz de traducir el sonido en ondas electromagnéticas. El poder de la voz para modelar el aire y el espacio en patrones verbales bien puede haber sido precedido de una expresión menos especializada, de gritos, gruñidos, gestos y órdenes o de cantos y bailes. Los patrones sensoriales extendidos en los diversos lenguajes del hombre son tan diversos como los estilos de vestimenta y de arte. Todo idioma materno inculca a sus usuarios una forma única de ver y de sentir el mundo y de actuar en él. La nueva tecnología eléctrica que extiende nuestros sentidos y nervios en un abrazo global tiene importantes implicaciones para él. Futuro del lenguaje La tecnología eléctrica no necesita palabras, como tampoco necesita números el ordenador digital. La electricidad señala el camino de una extensión del proceso de la conciencia en sí, a escala mundial y sin expresión verbal alguna. Un parecido estado de conciencia colectiva bien podría haber sido la condición priverbal del hombre. El lenguaje como la tecnología de extensión humana, cuyos poderes de división y separación conocemos también, pudo ser la «torre de Babel», con la cual intentó el hombre ascender al cielo más alto. Hoy en día, los ordenadores prometen ser una herramienta de traducción instantánea desde cualquier código o lenguaje a cualquier otro. El ordenador promete, en una palabra, una condición de pentecostés de comprensión y unidad universales. El siguiente paso lógico parece ser, no traducir los lenguajes, sino prescindir de ellos a favor de una conciencia cósmica general, que, bien podría ser como al inconsciente colectivo con el que soñaba. Bergson. La condición de «ingravidez», que, según los biólogos, promete ser una inmortalidad física, presenta cierto paralelismo con la condición de ausencia de lenguaje que tal vez podría conferir una perpetuidad de armonía y paz colectivas. 9. La palabra escrita «ojo por oído». El príncipe Modupe escribió acerca de su encuentro con la palabra escrita durante su estancia en África Occidental. Si había un lugar concurrido en casa del padre Perry, era su estante de libros. Poco a poco, llegué a comprender que los signos en las páginas eran palabras atrapadas. Cualquiera podía aprender a descifrar los símbolos para volver a liberarlos en forma de habla. La tinta de las letras apresaba los pensamientos y éstos no podían escapar, como el don Bobo en un foso que no puede escaparse. Cuando irrumpió en mí la comprensión plena de lo que yo significaba, sentí la misma exaltación y asombro que cuando vi por primera vez las brillantes luces de Conacri. Me estremecí del deseo de aprender a ser, yo también, esta cosa maravillosa. En llamativo contraste con el deseo impaciente del nativo, está la ansiedad actual del individuo civilizado respecto a la palabra escrita. Para algunos occidentales, la palabra escrita o impresa se ha vuelto un tema muy espinoso. Es cierto que hoy en día hay más material escrito, impreso y leído que nunca antes, pero también está la nueva tecnología eléctrica, que amenaza la antigua tecnología de la escritura, basada en el alfabeto fonético. Debido a su efecto de extender el sistema nervioso, la tecnología eléctrica parece favorecer la palabra hablada, inclusiva y que invita a la participación, antes que la palabra escrita y especializada. Los valores occidentales, levantados sobre la palabra escrita, ya han afectado considerablemente a los medios eléctricos del teléfono, de la radio y de la televisión. Puede que esta sea la razón por la que, hoy en día, las personas muy alfabetizadas encuentran difícil examinar este. Temas sin verse sumidas en el pánico moral. Está, además, la agravante de que, durante sus más de dos mil años de alfabetización, el occidental haya hecho tan poco para estudiar o comprender los efectos del alfabeto fonético en la creación de muchos de sus patrones culturales básicos. Por lo tanto, puede que sea tarde para empezar ahora a examinar la cuestión. Imagine que, en lugar de las barras y de las estrellas, escribiéramos las palabras bandera estadounidense, en un trozo de tela y lo enarbolásemos. Si bien los símbolos expresarían el mismo significado, sus efectos serían muy distintos. Trasladar el rico mosaico visual de las barras y de las estrellas a la forma escrita equivaldría a despojarlo de gran parte de sus cualidades de experiencia e imagen corporativas, aun permaneciendo casi igual el vínculo abstracto. Tal vez este ejemplo logre sugerir los cambios que experimenta el individuo tribal cuando se alfabetiza. Casi todas las emociones y sentimientos colectivos familiares quedan eliminados de las relaciones con el grupo social. ¿Se vuelve emocionalmente libre de separarse de la tribu para convertirse en un individuo civilizado, en un individuo de organización visual con actitudes, hábitos y derechos similares a los de todos los demás individuos civilizados? El mito griego del alfabeto relata como Kadmas, rey que según. Dicen introdujo el alfabeto fonético en Grecia, sembró dientes de dragón de los cuales brotaron hombres armados. Como cualquier otro mito, este condensa en un destello intuitivo un largo proceso. El alfabeto supuso poder, autoridad y control a distancia de las estructuras militares. Unido al papiro, el alfabeto fonético dictaminó el fin de la estática burocracia de los templos y del monopolio sacerdotal del saber y del poder. A diferencia de la escritura prealfabética que, con sus innumerables signos, era difícil de dominar, el alfabeto podía aprenderse en unas pocas horas. La adquisición de un conocimiento tan extensivo y complejo como la escritura prealfabética, y su utilización en materiales tan poco maleables como la piedra o el ladrillo, supuso para la casta de los escribas el monopolio del poder sacerdotal. El alfabeto, más sencillo, y el papiro, más barato, ligero y fácil de transportar, efectuaron una transferencia de poder de la clase sacerdotal a la militar. Todo ello está implícito en el mito de Kadmas y de los dientes de dragón, incluida la caída de las ciudades-estado y la aparición de imperios y burocracias militares. En términos de las extensiones del individuo, en el mito de Kadmas es sumamente importante el tema de los dientes de dragón. En Krauss and Power, Elias Canetti nos recuerda que los dientes son un agente de poder obvio en el hombre y más aún en varios animales. Los lenguajes están llenos de testimonios de la fuerza y precisión de los dientes para agarrar y devorar. Es natural y apropiado que se expresara el poder de las letras como agentes de precisión y de orden agresivo como extensiones de los dientes de un dragón. Los dientes, en su orden lineal, son enfáticamente visuales. Las letras no sólo son visualmente parecidas a los dientes. En la historia occidental, es obvio su poder de dar mordiente al negocio de la construcción de imperios. El alfabeto fonético es una tecnología única. Ha habido muchos tipos de escritura, pictográfica y silábica, pero sólo hay un alfabeto fonético en que se emplean letras sin sentido semántico que corresponden a sonidos también sin sentido semántico. La clara división y paralelismo entre un mundo visual y otro auditivo fueron a la vez repentinos y despiadados, culturalmente hablando. La palabra fonéticamente escrita sacrifica mundos de significado y percepción que quedaban firmemente sujetos en formas como el jeroglífico o el ideograma chino. No obstante, estas escrituras culturalmente más ricas no proporcionaban instrumentos de traducción rápida del mundo de la palabra tribal, mágicamente discontinuo y tradicional, en un medio visual, frío y uniforme. Muchos siglos de empleo de ideogramas no amenazaron la trama continua de sutilezas familiares y tribales de la sociedad china. Por otro lado, en la África de hoy como en la Galia de hace dos mil años, basta una sola generación de alfabetización fonética para liberar al individuo, al menos al principio, de la trama tribal. Este hecho no tiene nada que ver con el contenido de las palabras transcritas con el alfabeto fonético, es el resultado de la repentina separación de las experiencias auditiva y visual del hombre. Sólo el alfabeto fonético puede provocar tan nítida división de la experiencia, ofreciendo a su usuario un oído por un ojo y liberándolo del trance tribal de la vibrante palabra mágica y de la trama de vínculos. Podría arguirse que el alfabeto fonético, y sólo él, fue la tecnología que se convirtió en el instrumento creador del hombre civilizado, individuos iguales ante un código escrito de leyes. El individuo aislado, la continuidad del espacio y del tiempo y la uniformidad de los códigos son las primeras características de las sociedades civilizadas y alfabetizadas. En cuanto a la extensión y delicadeza de la percepción y de la expresión, las culturas tribales india y china bien podrían ser superiores a las occidentales. No obstante, no estamos considerando ahora cuestiones de valores, sino las configuraciones de las sociedades. Las culturas tribales no pueden barajar la posibilidad de un individuo o ciudadano aislado. Sus nociones de tiempo y de espacio no son ni continuas ni uniformes, sino compasivas y compresivas en su intensidad. Es por su poder de extender patrones de uniformidad y de continuidad visuales que las culturas experimentan el mensaje del alfabeto. En cualquier cultura alfabetizada, el alfabeto fonético, como intensificación y extensión de la función visual, reduce el papel de los otros sentidos, el oído, el tacto y el gusto. El hecho de que ello no ocurra en culturas como la China, que emplean escrituras no. Fonéticas les permite conservar una rica percepción de la experiencia, inclusiva y en profundidad, que tiende a erosionarse en las civilizadas culturas del alfabeto fonético. El ideograma es una gestalt inclusiva, no una disociación analítica de sentidos y funciones, como lo es la escritura fonética. Es obvio que los logros del mundo occidental son testimonios de los tremendos valores de la alfabetización. Pero mucha gente está dispuesta a objetar que hemos pagado un precio demasiado alto por nuestras estructuras de valores y tecnologías especializadas. Por supuesto, la estructuración lineal de la vida racional por la escritura fonética nos ha involucrado en un conjunto engranado de coherencias que son lo bastante curiosas como para justificar una investigación mucho más amplia que la del presente capítulo. Puede que haya enfoques mejores siguiendo otras líneas, por ejemplo, se considera la conciencia como la señal del ser racional, y, sin embargo, no hay nada lineal ni secuencial en el campo total de conocimiento que existe en cualquier momento dado de conciencia. La conciencia no es un proceso verbal, aún así, durante todos esos siglos de escritura fonética, hemos dado preferencia a la cadena de inferencias como característica de la lógica y de la razón. En cambio, la escritura china confiere a cada ideograma una intuición total de existencia y de razón que sólo deja un pequeño papel a la secuencia visual como señal de la labor y de la organización mentales. En la alfabetizada sociedad occidental, aún es lógico y aceptable decir que algo, sigue, a otra cosa, como si obrara alguna causa que produjera dicha secuencia. Fue David Hume, en el siglo XVIII, quien demostró que ninguna secuencia, lógica o natural, indica causalidad. Lo secuencial es meramente aditivo y no causativo. Los argumentos de Hume, dice Immanuel Kant, me despertaron de mi profundo sueño dogmático. No obstante, ni Hume ni Kant detectaron, en la omnipresente tecnología del alfabeto, la causa oculta del prejuicio occidental que considera, lógica, la secuencia. Hoy, en la edad eléctrica, nos sentimos tan libres de inventar lógicas no lineales como de elaborar geometrías no euclidianas. Incluso la cadena de montaje, como método secuencial y analítico para mecanizar. Cualquier proceso de fabricación y producción, está dejando paso a nuevas formas. Sólo las culturas alfabéticas han logrado dominar la secuencia lineal conexa como formas generalizadas de organización social y psíquica. El secreto del poder occidental sobre el hombre y la naturaleza consiste en la descomposición de toda clase de experiencias en unidades uniformes para producir más rápidamente una acción y un cambio de formas, las ciencias aplicadas. Esta es la razón por la que resultaron tan militantes los programas industriales occidentales y tan industriales sus programas militares. Las técnicas de transformación y de control de ambos tipos de programas han sido modeladas por el alfabeto, que hizo uniformes y continuas todas las situaciones. Este procedimiento, manifiesto incluso en la etapa grecorromana, se intensificó con la uniformidad y el carácter repetitivo de la técnica de Gutenberg. La civilización se ha erigido sobre la capacidad de leer y escribir porque la alfabetización supone un tratamiento uniforme de una cultura con el sentido de la vista, extendido en el espacio y el tiempo. Por el alfabeto. En las culturas tribales, se ordena la experiencia de acuerdo con un predominante sentido vital auditivo que reprime los valores visuales. El sentido del oído, a diferencia del ojo, frío y neutro, es hiperestético, delicado y universalmente inclusivo. Las culturas orales actúan y reaccionan al mismo tiempo. La cultura fonética otorga al hombre unos instrumentos para reprimir sus sentimientos y emociones mientras obra. Actuar sin reaccionar, sin verse implicado, es la peculiar ventaja del occidental alfabetizado. La historia de The Agli American describe el sinfín de meteduras de pata de los civilizados y visuales estadounidenses cuando se vieron enfrentados a las culturas tribales y auditivas de Oriente. En el marco de un civilizado experimento de la UNESCO, se instaló recientemente Agua Corriente, con su organización lineal de tuberías, en algunas aldeas indias. Muy pronto, los aldeanos pidieron que se sacaran las tuberías porque les parecía que toda la vida social de la aldea se había empobrecido al haber dejado de ser necesario que todos acudieran al pozo comunal. Para nosotros, la tubería es una comodidad. No la asociamos con algo cultural ni con el producto de la alfabetización, como tampoco pensamos que ésta pueda modificar nuestros hábitos, emociones o percepciones. A los pueblos no alfabetizados les resulta perfectamente obvio que las comodidades más corrientes puedan significar profundos cambios culturales. Los rusos, menos impregnados de los patrones de la cultura alfabetizada que los norteamericanos, tienen muchas menos dificultades para percibir las actitudes asiáticas y acomodarse a ellas. Para Occidente, la alfabetización ha supuesto, durante mucho tiempo, tuberías y grifos, cadenas de montaje e inventarios. El más poderoso factor como expresión de la alfabetización tal vez sea nuestro sistema de fijación uniforme de precios que penetra en mercado lejanos y acelera la rotación de bienes. En el alfabetizado Occidente, las ideas de causa y efecto han asumido, desde hace mucho tiempo, la forma de cosas en secuencia y sucesión, idea que resultaría ridícula en cualquier cultura tribal o auditiva, y que ha perdido su lugar destacado en las nuevas física y biología. Todos los alfabetos empleados en el mundo occidental, del ruso, al vasco y de Portugal a Perú, se derivaron de las letras grecoromanas. Su separación, única, de la vista y el sonido del contenido semántico y verbal los convirtió en una tecnología de lo más radical en la traducción y homogeneización de las culturas. En general, todos los demás tipos de escritura sirvieron a una única cultura, a la que, por otra parte, también separaron de todas las demás culturas. Solo las letras fonéticas podían utilizarse para traducir, por muy toscamente que sea, los sonidos de cualquier idioma en un único código visual. Hoy en día, los esfuerzos de los chinos para emplear nuestras letras fonéticas para traducir su idioma se encuentran con problemas específicos debido a las grandes variaciones tonales y de sentido que sonidos similares pueden tener. Ello ha llevado a la práctica de fragmentar los monosílabos chinos en polisílabos para eliminar las ambigüedades tonales. El alfabeto fonético occidental está operando una transformación de las características centrales del idioma y de la cultura china para que China también pueda desarrollar los patrones lineales y visuales que confieren una unidad esencial y un uniforme poder agregado al trabajo y a la organización occidentales. A medida que vamos saliendo de la época de Gutenberg de nuestra propia cultura, podernos discernir más fácilmente sus características primarias de homogeneidad, uniformidad y continuidad. Estas fueron las características que dieron a griegos y humanos un ascendiente fácil sobre los bárbaros analfabetos. El bárbaro, o individuo tribal, entonces como ahora, se ve obstaculizado por el pluralismo cultural, la unicidad y la discontinuidad. Para resumir, las escrituras jeroglífica y pictográfica, como las que utilizaron las culturas babilónica, maya y china, representan una extensión del sentido de la vista para almacenar y acelerar el acceso a la experiencia humana. Estas formas dan sentidos orales a la expresión pictórica. Como tal, se acercan al dibujo animado y resultan sumamente difíciles de utilizar, al necesitar muchísimos signos para la infinidad de datos y operaciones de la acción social. En cambio, el alfabeto fonético, con solamente unas pocas letras, podía abarcar todos los lenguajes. Este logro supuso, no obstante, una separación tanto de los signos como de los sonidos de su significado semántico y dramático. Ningún otro sistema de escritura logró esta hazaña. La misma separación del aspecto visual, del sonido y del significado, peculiar del alfabeto fonético, se extiende también a sus efectos sociales y psicológicos. El individuo alfabetizado experimenta una amplia disociación de su vida imaginativa, emocional y sensorial, como hace tiempo lo proclamará Rousseau, y luego, los poetas y filósofos románticos. Hoy en día, la mera mención de H. Lawrence recuerda los esfuerzos del presente siglo para soslayar al hombre alfabetizado y recobrar la integridad humana. Si bien el occidental alfabetizado sufre una gran disociación de su sensibilidad interior al emplear el alfabeto, también consigue la libertad personal de distanciarse del clan y de la familia. En el mundo antiguo, esta libertad de modelar una carrera individual se manifestaba en la vida militar. Dichas carreras estaban abiertas a los talentos en la República de Roma tanto como en la Francia de Napoleón, y por las mismas razones. La nueva alfabetización creó un ambiente homogéneo y maleable en él. Que la movilidad de los grupos armados, o de individuos ambiciosos, resultaba tan novedosa como práctica. 10. Las carreteras y los caminos del papel No fue hasta la llegada del telégrafo que pudieron los mensajes viajar más rápidamente que los mensajeros. Antes, las carreteras y las palabras escritas estaban estrechamente relacionadas entre sí. Es solo desde el telégrafo que la información ha podido disociarse de soportes tan sólidos como la piedra o el papiro como antes se disoció el dinero de las pieles y metales preciosos para cavar en papel. Se venía empleando extensamente el término, comunicación, en conexión con carreteras, puentes, rutas marítimas, ríos y canales, mucho antes de que se convirtiera en movimiento de información, en la edad eléctrica. Puede que no haya forma más adecuada de definir el carácter de la edad eléctrica que estudiar primero la aparición de la idea de transporte como comunicación y luego la transición del concepto de transporte al de información mediante la electricidad. La palabra, metáfora, viene del griego meta, más, y pereín, llevar o transportar. En este libro, tratamos de todas las formas de transporte de bienes y de información, a la vez como metáfora y como intercambio. Toda forma de transporte no solo traslada, sino traduce y transforma al remitente, al destinatario y el mensaje. El empleo de cualquier tipo de extensión humana modifica los patrones de interdependencia entre las personas y las proporciones establecidas entre los sentidos. Es un tema persistente de este libro el que todas las tecnologías son extensiones de los sistemas nervioso y físico para incrementar el poder y la velocidad. Y, de no proporcionar dichos incrementos de poder y de velocidad, no se haría ninguna extensión nueva del hombre, y, aunque se diera, sería descartada. En toda agrupación, cualquier incremento del poder o de la velocidad de cualquiera de sus componentes representa de por sí una perturbación que provoca. Cambios en la organización. La modificación de las agrupaciones sociales y la formación de comunidades nuevas ocurren merced a la velocidad, dice el movimiento de información incrementada por los mensajes de papel y los transportes por carretera. Esta aceleración supone un control mucho mayor y a una distancia mucho mayor también. Históricamente, representó la formación del Imperio Romano y la desorganización de las anteriores ciudades-estado del mundo griego. Antes de que el empleo del alfabeto y del papiro creara incentivos para construir carreteras rápidas y pavimentadas, las ciudades-estado y las ciudades amuralladas eran formas naturales susceptibles de perdurar. La aldea y la ciudad-estado son, en esencia, formas que incluyen todas las necesidades y funciones humanas. Con el aumento de la velocidad y el consiguiente mayor control militar a distancia, la ciudad-estado se vino abajo. Antes inclusiva y autónoma, sus necesidades y funciones se extendieron en las actividades especializadas de un imperio. La aceleración tiende a separar las funciones, tanto comerciales como políticas, y, en cualquier sistema, hay un punto más allá del cual la aceleración se traduce en interrupción y colapso. Así, en A Study of History, Arnold Toimbi empieza su extensa exposición sobre el colapso de civilizaciones, diciendo, como ya observamos, uno de los signos más obvios de desintegración se da cuando una civilización que se desintegra consigue un respiro sometiéndose a la unificación política forzosa en un estado universal. Tanto el respiro como la desintegración son consecuencias de un movimiento cada vez más veloz de la información mediante correos y buenas carreteras. La aceleración crea lo que algunos economistas llaman estructura centro-margen, cuando dicha estructura llega a ser demasiado extensa para el centro generador y de control, empiezan a desprenderse fragmentos que, a su vez, establecen nuevas estructuras centro-margen. El ejemplo más familiar es la historia de las colonias británicas en América del Norte. Cuando las trece colonias empezaron a desarrollar por sí mismas una considerable levida social y económica, sintieron el deseo de convertirse en centro con márgenes propios. Este puede ser el momento en que el centro original intensifica sus esfuerzos de control centralizado sobre los márgenes, cosa que, de hecho, hizo Gran Bretaña. La lentitud del transporte marítimo resultó inadecuada para el mantenimiento de tan extenso imperio según el patrón centro-margen. A las potencias terrestres les resulta más fácil alcanzar un patrón de centro-margen en que a las potencias marítimas. Es la lentitud relativa del transporte por mar lo que inspira el establecimiento de múltiples centros por parte de las potencias marítimas en virtud de una especie de proceso de siembra. Así, las potencias marítimas tienden a crear centros sin márgenes mientras que los imperios terrestres prefieren la estructura centro-margen. Las velocidades eléctricas producen centros en todas partes. En este planeta, han desaparecido los márgenes. La falta de homogeneidad en la velocidad del movimiento de información crea diversos patrones de organización. Por lo tanto, resulta fácil predecir que cualquier nuevo modo de trasladarla información afectará, a su vez, a toda estructura de poder existente. Mientras dicho nuevo modo sea asequible en todas partes al mismo tiempo, cabe la posibilidad de que la estructura pueda cambiar sin colapsarse. Cuando se dan grandes disparidades entre las velocidades de los traslados, como entre el transporte aéreo y por carretera, o entre el teléfono y la máquina de escribir, se producen conflictos graves en el seno de las organizaciones. La metrópoli de hoy se ha convertido en banco de pruebas de dichas discrepancias. Si fuera absoluta la homogeneidad de las velocidades, no habría rebelión ni colapso. Con la imprenta fue posible, por primera vez, la unidad política por la homogeneidad. En la Roma antigua, sin embargo, solo existía el manuscrito en papel para perforar la opacidad, o reducir la discontinuidad, de las aldeas tribales, y, cuando se agotaron las existencias de papel, las carreteras se quedaron desiertas, como ocurre hoy en día cuando se raciona la gasolina. Así, volvió la antigua ciudad-estado y el feudalismo sustituyó al republicanismo. Parece bastante obvio que los instrumentos técnicos de la aceleración tengan que hacer desaparecer la independencia de aldeas y ciudades-estado cada vez que se ha producido una aceleración. El nuevo poder centralista siempre ha tomado medidas para homogeneizar la mayor cantidad posible de zonas marginales. El mismo proceso que Roma llevó a cabo con el alfabeto fonético engranado a sus rutas de papel ha ido sucediendo en Rusia durante todo lo que va de siglo. Y también respecto al ejemplo de la África de hoy en día, podemos observar hasta qué punto será necesario un procesamiento visual de la psique humana antes de que pueda darse, en un grado apreciable, cualquier organización social homogeneizada. En el mundo antiguo, gran parte de dicho procesamiento se efectuaba con tecnologías analfabetas, como en Asiria. Como transformador del hombre desde una cerrada cámara de resonancia tribal hasta el neutro mundo visual de la organización lineal, el alfabeto fonético no tiene rival. La situación de la África actual se ve complicada por la nueva tecnología electrónica. Así como se están destribalizándolos. Africanos ante nuestra antigua imprenta y tecnología industrial, los mismos occidentales se están desoccidentalizando en virtud de la actual aceleración eléctrica. Si comprendiéramos nuestros propios medios, nuevos y antiguos, podríamos programar y sincronizar estas confusiones e interrupciones. No obstante, el éxito mismo que tenemos en especializar y separar las funciones causa desatención e inconsciencia en cuanto a la situación. Y siempre ha sido así, al menos en el mundo occidental. La toma de conciencia de las causas y límites de la propia cultura parece amenazar la estructura del ego y, por lo tanto, se procura evitarla. Nietzsche dijo que la comprensión detiene la acción, y los hombres de acción parecen intuir este hecho al rehuir los peligros de la comprensión. Lo importante en la cuestión de la aceleración mediante la rueda, la carretera o el papel es la extensión del poder en un espacio cada vez más homogéneo y uniforme. No se apreció el verdadero potencial de la tecnología romana hasta que la imprenta confirió a la carretera y a la rueda una velocidad mayor que la del torbellino romano. Sin embargo, la aceleración de la edad electrónica es tan perturbadora para el alfabetizado y lineal occidental como lo fueron los caminos romanos del papel para los aldeanos tribales. La presente aceleración no es una lenta explosión hacia afuera, desde el centro hasta los márgenes, sino una implosión instantánea y una fusión mutua del espacio y de las funciones. Nuestra civilización especializada y fragmentada, con su estructura centro-margen, está experimentando de repente un nuevo e instantáneo montaje de todos sus elementos en un todo orgánico. Este es el nuevo mundo de la aldea global. La aldea, como explica Manfard en The City in History, logró una extensión social e institucional de todas las facultades humanas. La aceleración y los agregados urbanos solo sirvieron para separarlas unas de otras en formas cada vez más especializadas. La edad electrónica no puede sostener la marcha muy inferior de una estructura centro-margen como la que asociamos a los últimos dos mil años de civilización occidental. Y tampoco es una cuestión de valores. Si comprendiésemos los medios anteriores, como las carreteras y la palabra escrita, y si valoráramos suficientemente sus efectos humanos, podríamos reducir, e incluso eliminar de nuestras vidas, el factor electrónico. ¿Existe algún ejemplo de cultura que hubiera? Comprendido la tecnología que sostenía su estructura y hubiese estado preparada para mantenerla tal cual. Si lo hubiera, sería un ejemplo de valores o de preferencias razonadas. No pueden perpetuarse los valores o preferencias que surgen de la mera operación automática de tal o cual tecnología en nuestra vida social. En el capítulo sobre la rueda, se demostrará que el transporte sin ruedas, que en parte se hacía con trineo sobre nieve o fangal, cumplió una función importante antes de la rueda. Otra forma de transporte eran los animales de carga, el primero de los cuales fue la mujer, aunque la mayor parte del transporte sin rueda del pasado se hacía por ríos y por mar, hecho tan ricamente expresado y por la ubicación y forma de las grandes ciudades del mundo. Algunos autores han señalado que la más antigua bestia de carga del hombre fue la mujer porque los varones tenían que estar libres para competir por las mujeres, como los delanteros en un partido de fútbol, por decirlo así. Pero esta fase pertenece a la etapa del transporte anterior a la rueda cuando sólo existían las extensiones abiertas del cazador-recolector. Hoy en día, cuando el mayor volumen de transporte consiste en información, la rueda y la carretera están experimentando una recesión y se están volviendo obsoletas, pero, en primer lugar y dada las presiones que suponía y ejercía la rueda, tuvo que haber carreteras para ella. Los asentamientos humanos crearon el impulso para el intercambio y un mayor movimiento de las materias primas y de los productos agrícolas, desde el campo hasta los centros de procesamiento, donde se daban la división del trabajo y la especialización técnica. Las mejoras de la rueda y de las carreteras acercaron cada vez más la ciudad al campo en una acción recíproca de absorción y expulsión parecida a la de la esponja. Es un proceso que hemos presenciado en este siglo con el automóvil. Las grandes mejoras en las carreteras llevaron aún más la ciudad al campo. Justo cuando se empezó a hablar de ir a dar una vuelta por el campo, la carretera sustituyó al campo. Con las autopistas, la... carretera se convirtió en un muro entre el hombre y el campo. Luego, vino el periodo de la autopista como ciudad, una ciudad que se estirara continuamente por todo el continente, disolviendo las ciudades existentes en aquel agregado creciente que hoy aflige a sus moradores. Con el transporte aéreo, se acentuó aún más la perturbación del viejo complejo ciudad-campo que apareció con la rueda y la carretera. Con el avión, las ciudades empezaron a presentar la misma débil relación respecto a las necesidades humanas que los museos. Se convirtieron en pasillos repletos de vitrinas que reflejan la marcha de la forma industrial de la cadena de montaje. La carretera se utiliza cada vez menos para viajar y cada vez más con fines recreativos. Ahora, el viajero se dirige a las líneas aéreas, con lo cual deja de experimentar el acto de viajar. Así como se decía que viajar en transatlántico era como estar en un hotel de cualquier gran ciudad, para el viajero aéreo, en cuanto a experiencia de viajar se refiere, le daría lo mismo encontrarse en un bar de copas, aunque esté sobrevolando Tokio o Nueva York. Sólo empezará a viajar en cuanto aterrice. Mientras tanto, el campo, orientado y modelado según el avión, la autopista y la acumulación de información eléctrica, tiende a volver a convertirse en la extensión sin caminos que precedió a la rueda. Los bitniks se reúnen en la arena para meditar haiku, 18. Los principales factores del impacto de los medios sobre las formas sociales existentes son la aceleración y la interrupción. Hoy día, la aceleración tiende a ser total, con lo cual queda eliminado el espacio como factor clave de las ordenaciones sociales. Para Toynbee el factor aceleración es un traductor de problemas físicos en problemas morales, describe la carretera de antaño, atestada de carromatos, carretas, perros y triciclos, como repleta de pequeños problemas, y también de pequeños peligros. Luego, a medida que se intensifican las fuerzas que propulsan el tráfico, van desapareciendo los problemas de tiro o de capacidad, pero el problema físico es traducido en uno psicológico, ya que el aniquilamiento del espacio posibilita la fácil aniquilación del viajero también, la aceleración tiende a mejorar todos los instrumentos de intercambio y de asociación humana. A su vez, la velocidad acentúa los problemas de forma y de estructura. Las antiguas ordenaciones no estaban hechas para estas velocidades, y la gente empezó a sentir un drenaje de los valores de la vida a medida que intentaban ajustar las antiguas formas físicas al nuevo movimiento, más veloz. De todos modos, estos problemas no son nuevos. Al asumir el poder, uno de los primeros actos de Julio César fue restringir el tráfico nocturno rodado. En la ciudad de Roma para que sus habitantes pudieran dormir, la mejora de los transportes del Renacimiento convirtió en barrios de chabolas las ciudades amuralladas de la Edad Media. Antes de la considerable difusión del poder con el alfabeto y el papiro, incluso las tentativas de los reyes para extender sus reinos en el espacio se veían obstaculizadas desde dentro por las burocracias sacerdotales. El medio complejo y difícil de la inscripción en piedra hacía que los extensos imperios parecieran peligrosos para estos monopolios tan estáticos. Las luchas entre quienes ejercían el poder sobre el corazón de los hombres y los que procuraban controlar los recursos físicos de las naciones no se libraron de una vez en un único lugar. En el Antiguo Testamento, se relata precisamente este tipo de lucha en el libro de Samuel, y, 8, cuando los hijos de Israel suplican a Samuel que les dé un rey. Samuel les explica la naturaleza de un régimen monárquico en comparación con el sacerdotal. Así os gobernará el rey, se llevará a vuestros hijos y los destinará al servicio de sus carruajes, tendrán que correr ante los carruajes, a otros, los nombrará capitán de mil hombres, o capitán de cincuenta hombres, a otros, los mandará arar sus tierras, cosechar su grano o fabricar sus máquinas de guerra y los instrumentos de sus carros. Se llevará a vuestras hijas para hacerlas trabajar de costureras, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros campos, de vuestros viñedos y olivares, incluso los mejores, y los entregará a sus criados. Paradójicamente, los efectos de la rueda y del papel en la organización de nuevas estructuras no fueron descentralizadores, sino todo lo contrario. La aceleración de las comunicaciones siempre hace posible que una autoridad central extienda sus operaciones hasta márgenes más alejados. La introducción del alfabeto y del papiro significó que muchas más personas tuvieran que ser formadas como escribas y administrativos. Sin embargo, la resultante extensión de la homogeneización y de la formación uniforme no llegaron a cobrar un gran peso ni en el mundo antiguo ni en el medievo. Hasta la mecanización de la escritura, en el Renacimiento, no fue realmente posible un poder intensamente unificado y centralizado. Puesto que dicho proceso todavía se está dando, debería resultamos fácil ver que fue en los ejércitos de Egipto y de Roma donde se produjo una especie de democratización en virtud de una educación tecnológica uniforme. Las carreras se abrieron entonces para los individuos con talento y formación alfabética. En el capítulo sobre la palabra escrita, vimos cómo la escritura fonética trasladaba un mundo visual al individuo tribal y lo invitaba a emprender la organización visual del espacio. Los grupos sacerdotales de los templos se habían preocupado más por el registro del pasado y el control del espacio interior invisible que por la conquista militar exterior. Así, se produjo un conflicto entre el monopolio sacerdotal del saber y los que querían aplicarlo fuera en forma de poder y de conquistas nuevas. Ahora este mismo conflicto. ¿Se está librando entre la universidad y el mundo empresarial? Pues... Ese tipo de rivalidad lo que inspiró a Ptolomeo II la fundación de la Gran Biblioteca de Alejandría como centro de poder imperial. El inmenso personal de escribas y funcionarios asignado a tareas especializadas constituía una fuerza antitética y compensadora frente al cuerpo sacerdotal egipcio. La biblioteca podía servir a la organización política del imperio de una manera que no interesaba en absoluto a los sacerdotes. Hoy día, se está desarrollando una rivalidad no sin cierto parecido entre los científicos nucleares e individuos cuyo principal interés es el poder. Si nos darnos cuenta de que la ciudad como centro fue en primer lugar una congregación de aldeas amenazadas, nos resulta más fácil comprender cómo esas hostigadas compañías de refugiados pueden expandirse formando un imperio. La ciudad-estado, como forma, no surgió en respuesta a un pacífico desarrollo comercial, sino de un apiñamiento en busca de seguridad en medio de la anarquía y la disolución. Así, la ciudad-estado griega era una forma tribal de comunidad inclusiva integral, muy distinta de las ciudades especializadas que crecieron como extensiones de la expansión militar de Roma. Las ciudades-estado griegas acabaron desintegrándose a causa de la acostumbrada acción del comercio especializado y de la separación de funciones que escribe Munford en The City in History. Las ciudades romanas empezaron como operaciones especializadas del poder central. Las ciudades griegas acabaron así. Si una ciudad se dedica al comercio rural, se establece en el acto una relación centro-margen con la zona rural en cuestión. Dicha relación implica tomar materias primas y productos agrícolas del campo a cambio de los productos especializados de los artesanos. Por otro lado, si la misma ciudad intenta dedicarse al comercio exterior, es más natural que se siembre otro centro urbano, como hicieron los griegos, en vez de tratar el exterior como un margen especializado o proveedor de materias primas. Un breve repaso de los cambios estructurales en la organización del espacio que resultaron de la rueda, de las carreteras y del papiro podría rezar como sigue. Primero hubo la aldea, que carecía de todas las extensiones de grupo del cuerpo físico individual. No. Obstante, la aldea ya era un tipo de comunidad distinto de las de los pescadores o cazadores-recolectores, porque los aldeanos pueden ser sedentarios e iniciar una división del trabajo y de las funciones. Su agrupación en sí es una forma de aceleración de las actividades humanas que aporta un ímpetu para más separación y especialización de la acción. Estas son las condiciones en las que la extensión de los pies como ruedas acelera la producción y los intercambios. A su vez, estos se convierten en condiciones que intensifican los conflictos comunales y las rupturas que envían a los hombres a cobijarse en agregados cada vez mayores para poder resistir a las aceleradas actividades de otras comunidades. En virtud de su resistencia y para mayor seguridad y protección, las aldeas son absorbidas por las ciudades-estado. La aldea había institucionalizado todas las funciones humanas en formas de baja intensidad. Con estas formas suaves, todo el mundo podía desempeñar varios papeles. La participación era elevada y la organización, baja. En cualquier tipo de organización, esta es la fórmula de la estabilidad. No obstante, la ampliación de la forma de aldea en ciudad-estado exigía una mayor intensidad y una separación inevitable de las funciones para dar abasto a dicha intensidad y competencia. Antes, todos los aldeanos participaban en los ritos estacionales que en la ciudad se convirtieron en el teatro griego. Para Manfart, la medida de la aldea prevaleció hasta el siglo IV en el desarrollo de la ciudad griega, The Sitting History. Es esta extensión y traducción de los órganos humanos en el modelo de la aldea sin pérdida de unidad corporal lo que Mumford utiliza como criterio de excelencia para las formas urbanas en cualquier época y lugar. Hoy, en la edad eléctrica, se vuelve a buscar el enfoque biológico de un entorno hecho por el hombre. Qué extraño que, durante todos los siglos mecánicos, la idea de escala humana, no sedujera en absoluto. La tendencia natural de la ampliada comunidad urbana es incrementar la intensidad y la velocidad de las funciones de toda clase relacionadas con el lenguaje, las artesanías, la moneda y los intercambios. Ello implica a su vez una inevitable extensión de estas acciones por subdivisión o, lo que viene a ser lo mismo, la invención. Así, incluso a pesar de que la ciudad se formó como una especie de piel protectora, o escudo, para el hombre, dicha capa de protección sólo pudo comprarse al precio de grandes conflictos dentro de los muros. Las maniobras militares como las descritas por Herodoto empezaron como baños de sangre rituales entre ciudadanos. Las tribunas, los juzgados y el mercado adquirieron la intensa imagen de división competitiva que hoy día llamamos, arrebatinha. No obstante, fue en medio de tanta irritación que el hombre produjo, como antiirritantes, sus mayores invenciones. Estas eran extensiones de sí mismo en un duro trabajo concentrado con el que esperaba neutralizar el peligro y la angustia. La palabra griega pounous o trabajo duro es un término que empleó Hipócrates, padre de la medicina, para describir la lucha de un cuerpo enfermo. Hoy en día, este concepto se denomina homeostasis, o equilibrio como estrategia para el mantenimiento de cualquier organismo dado. Todas las organizaciones, y más aún las biológicas, luchan para mantener constantes sus condiciones internas en medio de las variaciones inducidas por los choques y los cambios externos. Y, como extensión del cuerpo físico del hombre, el entorno social. Artificial no es ninguna excepción. La ciudad, como congregación política, responde a nuevas presiones e irritaciones con ingeniosas extensiones nuevas, en un esfuerzo constante para ejercer su poder de preservación, constancia, equilibrio y homeostasis. La ciudad, surgida para la seguridad, generó repentinamente extremas intensidades y nuevas energías híbridas a partir de las aceleradas interacciones entre funciones y conocimientos. Estalló en la agresión. La alarma de la aldea, seguida por la resistencia de la ciudad, se expandió en el agotamiento y la inercia del imperio. Estas tres fases de la enfermedad y síndrome de irritación fueron experimentadas, por los que las vivieron, como expresiones físicas normales de una recuperación anti-irritante. La tercera fase de la lucha por el equilibrio entre fuerzas en la ciudad asumió la forma de imperio, o estado universal, que generó las extensiones de los sentidos del hombre en la rueda, las carreteras y el alfabeto. Podemos compadecer a los que primero vieron en esas herramientas, unos modos providenciales de llevar el orden a las lejanas zonas de turbulencias y anarquía. Dichos instrumentos tal vez parecieron una gloriosa forma de ayuda extranjera que extendía las ventajas del centro a los márgenes bárbaros. Ahora, por ejemplo, no sabemos nada de las implicaciones políticas de Telstar-19. Al exteriorizar estos satélites como extensiones del sistema nervioso, se produce una respuesta automática en todos los órganos del cuerpo político, o individuos políticamente capacitados, de la humanidad. Esta nueva intensidad de la proximidad impuesta por Telstar exige una reorganización radical de todos los órganos si quieren conservar su poder de preservación y de equilibrio. Los procesos de educación y de aprendizaje de todos los niños se verán pronto afectados. En todas las decisiones comerciales y financieras el factor tiempo adquirirá nuevos patrones. Entre los pueblos de la tierra, surgirán de repente nuevos y extraños vértices de poder. La verdadera ciudad coincide con el desarrollo de la escritura y, sobre todo, de la fonética, la escritura especializada que efectúa una división entre la vista y el sonido. Fue con ese instrumento que Roma pudo imponer a las zonas tribales cierto orden visual. Los efectos de la alfabetización fonética no dependen de la persuasión ni de él. Engatusamiento para ser aceptados. Esta tecnología de traducción del sonoro mundo tribal a la linealidad deuclidiana es automática. Las vías y calles romanas eran uniformes y repetibles, se hicieran donde se hicieran, no hubo adaptación a los contornos de una colina ni a las costumbres locales. Con la recesión del abastecimiento de papiro, también se detuvo el tráfico en las carreteras. La falta de papiro resultante de la pérdida de Egipto por Roma supuso también el declive de la burocracia y de la organización militar. Más tarde, el mundo medieval creció sin carreteras, ciudades uniformes ni burocracias y se resistió a la rueda como otras formas urbanas posteriores se resistieron a los ferrocarriles y como hoy día nos resistimos al automóvil. Porque la velocidad y el poder nuevos nunca son compatibles con las existentes ordenaciones sociales y espaciales. Refiriéndose a las nuevas avenidas rectas del siglo XVII. Manfar señala un factor que también estaba presente en la ciudad romana con su tráfico rodado, a saber, la necesidad de avenidas anchas y rectas que permitieran rápidos movimientos de tropas y expresar la pompa y circunstancia del poder. En el mundo romano, el ejército era la fuerza laboral de un proceso mecanizado de creación de riqueza. Con los soldados, como partes uniformes e intercambiables, la máquina militar romana fabricaba y repartía mercancías de un modo muy parecido a la industria en los primeros estadios de la revolución industrial. El comercio seguía las legiones y, más importante todavía, las legiones eran la máquina industrial en sí y las numerosas ciudades nuevas eran como otras tantas fábricas nuevas con el ejército como personal uniformemente preparado. Con la propagación de la alfabetización tras la aparición de la imprenta, resultó menos visible el nexo que unía al soldado uniformado y la manufactura de riquezas, aunque todavía era bastante obvio en los ejércitos de Napoleón. Napoleón con su ejército de ciudadanos fue una revolución industrial en sí, en la medida en que llegó a estas zonas que durante mucho tiempo habían permanecido protegidas de ella. El ejército romano, como fuerza móvil creadora de riqueza industrial, creó además un amplio público consumidor en las ciudades romanas. Al mismo tiempo que tiende a separar los lugares de trabajo y de residencia, la división del trabajo siempre crea una separación entre productor y consumidor. Antes de la alfabetizada burocracia de Roma, en todo el mundo nunca se había visto nada parecido al consumidor especialista romano. Este hecho quedó institucionalizado en el individuo llamado, parásito, y en la institución social de los combates de gladiadores, peinamel circenses. Las esponjas individual y colectiva, intentando ambas obtener sus dosis de sensaciones, consiguieron una horrible distinción y claridad, equiparable al brutal poder de la depredadora máquina militar. Con la interrupción del suministro de papiro por los musulmanes, el Mediterráneo, que durante tanto tiempo había sido un lago romano, se convirtió en un lago musulmán y el imperio romano se derrumbó. Lo que era los márgenes de esta estructura centro-margen se convirtió en centros independientes sobre una nueva. Base feudal. El centro romano se colapsó alrededor del siglo V de C. Y la rueda, las carreteras y el papel se esfumaron en paradigma fantasma del anterior poder. El papiro no volvió nunca. Bizancio, como los centros medievales, confiaba principalmente en el pergamino, pero era un material demasiado escaso y caro como para acelerar el comercio o incluso la educación. Fue el papel, oriundo de China, que poco a poco se abría paso por Oriente Medio hasta Europa, el que, a partir del siglo XI, aceleró la educación y el comercio y proporcionó la base del renacimiento del siglo XII, al popularizar las copias en papel y, finalmente, al posibilitar la imprenta, en el siglo XV. Con la traducción de la información en forma impresa, la rueda y las carreteras volvieron a las andadas después de una parada de mil años. En Inglaterra, las presiones de la imprenta hicieron aparecer las carreteras pavimentadas en el siglo XVIII, con todas las reorganizaciones demográficas e industriales que suponían. La imprenta, o escritura mecánica, introdujo una separación y una extensión de las funciones humanas inconcebible incluso en los tiempos de Roma. Era del todo natural, pues, que las muy incrementadas velocidades de la rueda, tanto en la carretera como en las fábricas, estuviesen relacionadas con el alfabeto que otrora desempeñó parecido papel de aceleración y especialización del mundo antiguo. La velocidad siempre opera, al menos en su alcance más inferior de orden mecánico, para separar, extender y amplificar las funciones del cuerpo. Incluso el saber especializado de la educación superior proviene de la ignorancia de las interrelaciones, ya que tan complejos conocimientos frenarían el logro de la condición de experto. Los periódicos costearon la mayor parte de las carreteras de posta de Inglaterra. El rápido incremento del tráfico hizo aparecer el ferrocarril, que acogía una forma de rueda aún más especializada que la carretera. La historia de la América moderna, que empezó con el descubrimiento del hombre blanco por los indios, como bien dijo un gracioso, pasó rápidamente de la exploración en cano al desarrollo por ferrocarril. Durante tres siglos, Europa invirtió en América por su pescado y sus pieles. La goleta de pesca y la canoa precedieron a la carretera y la ruta de posta como hitos de la Organización Espacial Norteamericana. Los inversores europeos del negocio de pieles no querían ver las líneas de los tramperos invadidas de Tom Sawyer y de Hackfins. Lucharon contra los agrimensores y los colonos, contra Washington y Jefferson, quienes se negaban a pensar en términos del bisón. Así, la guerra de independencia se vio profundamente complicada por rivalidades de medios y de materias primas. Cualquier medio nuevo, con su aceleración, interrumpe las vidas e inversiones de comunidades enteras. El ferrocarril elevó el arte de la guerra a una intensidad sin precedente e hizo de la guerra de secesión la primera gran guerra que se libró por ferrocarril, motivo por el cual fue estudiada y admirada por los jefes de Estado Mayor europeos, que todavía no habían tenido la oportunidad de emplear los trenes en una masacre general. La guerra nunca sino un cambio tecnológico acelerado. Empieza cuando se ha producido un fuerte desequilibrio entre estructuras existentes debido a desigualdades entre sus tasas de crecimiento. Las muy tardías industrialización y unificación de Alemania la dejaron durante numerosos años fuera de la carrera por las materias primas y las colonias. Así como las guerras napoleónicas fueron tecnológicamente una especie de recuperación del retraso de Francia respecto a Inglaterra, la primera guerra mundial fue de por sí una fase importante de la industrialización final de Alemania y de los Estados Unidos. Como Roma lo demostró antes, y como Rusia lo ha demostrado en nuestra época, el militarismo es en sí la principal vía de educación y aceleración tecnológicas para las zonas atrasadas. Un entusiasmo casi unánime por unas mejores vías de comunicaciones terrestres siguió a la guerra de 1812. Además, el bloqueo británico de la costa atlántica había obligado a una inaudita cantidad de transporte terrestre, lo que enfatizó aún más el carácter insatisfactorio de las carreteras. Desde luego, la guerra es una especie de énfasis que da más de un toque revelador a la deficiente atención social. Sin embargo, en la muy caliente paz que siguió a la segunda guerra mundial fueron las carreteras de la mente las que resultaron deficientes. Desde el Sputnik, muchos se han sentido insatisfechos con nuestros métodos pedagógicos, mostrando el mismo espíritu que la mayoría de quienes se quejaron de las carreteras durante la guerra de 1812. Ahora que el hombre ha extendido su sistema nervioso central con la tecnología eléctrica, el campo de batalla se ha trasladado a la elaboración y instrucción mental de imágenes, tanto en la guerra como en los negocios. Hasta la edad eléctrica, la educación superior había sido un privilegio y un lujo de las clases acomodadas, hoy en día, es una necesidad para la producción y la supervivencia. Ahora que la información en sí es lo que más circula, la necesidad de conocimientos avanzados presiona incluso a los espíritus más imbuidos de rutina. Tan repentina ola de formación superior en el mercado ostenta la calidad de una clásica peripecia o cambio de sentido, y el resultado han sido ataques de risa en las tribunas y los campus. La hilaridad irá disminuyendo a medida que los doctores en filosofía vayan ocupando los despachos de dirección. Para hacernos una idea de cómo la aceleración de la rueda y de la carretera vuelve a distribuir las poblaciones y los asentamientos, veamos algunos casos citados por Osear Handlin en su estudio de la inmigración en Boston, Boston Simagrants. En 1790, nos dice, Boston era una unidad compacta en la que todos los trabajadores y comerciantes vivían a la vista unos de otros, por lo cual no había tendencia a segregar las zonas residenciales según criterios de clase. Pero, a medida que la ciudad crecía y que los distritos vecinos resultaban más accesibles, la gente se esparció, distribuyéndose en zonas distintivas. Esta frase condensa el tema de este capítulo. Podría generalizarse hasta englobar el arte de la escritura, a medida que aumentaban los conocimientos y se volvían más asequibles en su forma alfabética, se fueron dividiendo y repartiendo en especialidades. Hasta el punto inmediatamente anterior a la electrificación, el aumento de la velocidad produce una división de las funciones, de las clases sociales y del conocimiento. A velocidad eléctrica, sin embargo, todo ello queda invertido. La implosión y la contracción sustituyen a la explosión y la expansión. Mecánicas. Si la fórmula de Handling se aplicara al poder, ¿quedaría? A medida que crecía el poder y que las áreas adyacentes quedaban a su alcance, el poder se iba repartiendo en distintivos puestos y funciones delegados. Esta fórmula es un principio de aceleración en todos los niveles de la organización humana. Ataña en particular a aquellas extensiones del cuerpo físico que se manifiestan en la rueda, la carretera y los mensajes de papel. Ahora que hemos extendido no solo nuestros órganos físicos, sino también nuestro sistema nervioso en sí en la tecnología eléctrica, el principio de especialización y división ha dejado de tener vigencia. Cuando la información se desplaza a la velocidad de los impulsos del sistema nervioso, el hombre se ve enfrentado a la obsolescencia de todas las clases anteriores de aceleración como la carretera y el ferrocarril. Lo que surge es un campo total de conciencia inclusiva. Se vuelven irrelevantes los anteriores patrones de ajuste psíquico y social. Hasta 1820, según relata Handling, los bostonianos iban y venían andando con transportes privados. En 1826, se introdujeron los autobuses tirados por caballos y éstos aceleraron y ampliaron mucho la actividad comercial. Mientras tanto, la aceleración de la industria en Inglaterra había extendido los negocios hasta las zonas rurales, lo que desplazó a mucha gente del campo y aumentó el índice de emigración. El transporte de emigrantes se volvió lucrativo y favoreció una gran aceleración del transporte oceánico. Luego, el gobierno británico subvencionó la línea QNAD para asegurar unas ágiles comunicaciones con las colonias. Muy pronto el ferrocarril se conectó con los servicios de QNAD para llevar tierra dentro el correo y a los emigrantes. Aunque los Estados Unidos habían desarrollado un extenso servicio de canales interiores y de barcos de vapor en los ríos, éstos no estaban enfocados hacia las rápidas ruedas de la nueva producción industrial. Los ferrocarriles fueron tan necesarios para dar abasto con la producción mecanizada como para cubrir las grandes distancias del continente. Como acelerador, el tren de vapor fue una de las más revolucionarias extensiones del cuerpo físico, al crear un nuevo centralismo político y nuevos tipos de tamaños y formas urbanos. Es al ferrocarril que deben las ciudades norteamericanas su abstracto plano en cuadrícula y su separación no orgánica de la producción, el consumo y la residencia. Fue el automóvil el que trastocó la forma abstracta de la ciudad industrial mezclando sus funciones separadas hasta un grado que ha frustrado y desconcertado tanto al ciudadano como al urbanista. Solo faltaba el avión para rematar la confusión incrementando la movilidad del ciudadano hasta el punto de que el espacio urbano, como tal, resultara irrelevante. El espacio metropolitano es igual de irrelevante para el teléfono, el telégrafo, la radio y la televisión. Lo que los urbanistas llaman escala humana en sus discusiones del espacio urbano ideal carece de toda relación con dichas formas eléctricas. Nuestras extensiones eléctricas simplemente rodean el tiempo y el espacio y crean problemas sin precedentes de implicación y organización humanas. Tal vez lleguemos a echar de menos aquellos tiempos sencillos del automóvil y de la autopista. 11. El número perfil de la multitud. A Hitler le resultaba especialmente horrible el tratado de Versalles porque reducía a la nada al ejército alemán. Después de 1870, los miembros del ejército alemán, muy aficionados a los taconazos, se habían convertido en el nuevo símbolo de unidad y poder tribales. En Inglaterra y América del Norte, este mismo sentido de grandeza numérica derivada de la mera cantidad se asoció con la cada vez mayor producción industrial y las estadísticas de la riqueza y de la producción, tanques, un millón. Es misterioso el poder de los meros números, en riqueza o multitudes, para generar un impulso dinámico hacia el crecimiento y la ampliación. En Krauss & Power, Elias Canet ilustra el profundo vínculo entre la inflación monetaria y el comportamiento de la multitud. Lo desconcierta nuestro fracaso en estudiar la inflación como un fenómeno multitudinario, puesto que sus efectos son omnipresentes en el mundo moderno. El impulso. Hacia el crecimiento ilimitado, inherente en cualquier tipo de multitud. Monton-Worda parece relacionar la inflación económica y demográfica. En el teatro, en un baile, en un partido de alón, en la iglesia, cada individuo disfruta de la compañía de todas las demás personas presentes. El placer de encontrarse en medio de masa se remonta al sentido de la alegría por la multiplicación de los números, que durante tanto tiempo resultó sospechosa para los alfabetizados miembros de la sociedad occidental. En una sociedad así, la separación del individuo del grupo en el espacio, intimidad, el pensamiento, punto de vista y el trabajo, especialización, han contado con el apoyo de la alfabetización con su asociada galaxia de fragmentadas instituciones industriales y políticas. Pero el poder de la palabra impresa para crear al individuo social homogeneizado aumentó regularmente hasta el presente y creó la paradoja de la mentalidad de masa y del militarismo masivo de los ejércitos de ciudadanos, llevadas hasta el extremo. Mecanizado, las letras a menudo suelen producir efectos opuestos a La civilización, así como antaño el número pareció romper la unidad tribal, como lo declara el Antiguo Testamento, Satán se levantó contra Israel y empujó a David a numerar a Israel, las letras y Números fonéticos fueron los primeros instrumentos de fragmentación y estribalización del hombre. A lo largo de toda la historia occidental, hemos considerado, tradicional y acertadamente, que las letras eran una fuente de civilización y considerado nuestras literaturas como el sello del logro civilizado. Y, sin embargo, durante todo ese tiempo ha estado con nosotros una sombra del número, el lenguaje de las ciencias. Aisladamente, el número es tan misterioso como la escritura. Visto como una extensión del cuerpo físico, resulta muy inteligible. Así como la escritura es una extensión y separación de nuestro sentido más neutro y objetivo, el de la vista, el número es una extensión y separación de nuestra más íntima actividad afín, el sentido del tacto. Esta facultad del tacto, llamada sentido, táctil, ápticos, por los griegos, fue popularizada como tal, en la Alemania de los años 20, por el programa de la Escuela Bauhaus de Educación Sensual. Y las obras de Paul Clay, Walter Gropius y de muchos otros. El sentido del tacto, al conferir una especie de sistema nervioso o unidad orgánica a la obra de arte, siempre ha obsesionado a los artistas desde Césane. Hace ya más de un siglo que los artistas intentan superar el reto de la edad eléctrica confiriendo al tacto el papel de un sistema nervioso en la unificación de todos los demás sentidos. Paradójicamente, ello lo ha logrado el arte abstracto, que proporciona un sistema nervioso a la obra de arte, en lugar de la cáscara convencional de la imagen pictórica. La gente se va dando cuenta cada vez más de que el sentido del tacto es necesario para una vida integral. El ingrávido ocupante de la cápsula espacial tiene que luchar para conservar el integrador sentido del tacto. Nuestras tecnologías mecánicas para la extensión y separación de las funciones del ser físico nos han llevado casi al estado de desintegración al ponernos fuera de contacto con nosotros mismos. Podría ser que, en la vida interior consciente, el sentido del tacto consistan las interrelaciones entre los demás sentidos. Y si el tacto no fuera solamente el contacto de la piel con las cosas, sino la vida misma de esas cosas en la mente? Los griegos tenían el concepto de consenso o facultad de sentido común, que transformaba los sentidos los unos en los otros y confería conciencia al hombre. Hoy día, tras haber extendido con la tecnología todas las partes del cuerpo y de los sentidos, nos obsesiona la necesidad de un consenso externo de la tecnología y de la experiencia, capaz de elevar nuestras vidas comunales al nivel de un consenso a escala mundial. Tras haber logrado una fragmentación del mundo entero, no está fuera de lugar pensar en una integración mundial. Dante, que pensaba que los hombres seguirían siendo meros fragmentos rotos mientras no fuesen unidos en una conciencia inclusiva, soñó con semejante universalidad del ser consciente para la humanidad. No obstante, lo que tenemos ahora, en lugar de una conciencia eléctricamente ordenada, es un inconsciente privado, o, punto de vista, individual, rigurosamente impuesto por las anteriores tecnologías mecánicas. Esta es una consecuencia perfectamente natural del choque o conflicto cultural en un mundo suspendido entre dos tecnologías. El mundo antiguo asociaba mágicamente los números con las propiedades de las cosas físicas y con las causas necesarias de las cosas, de un modo muy parecido a las ciencias que, hasta hace poco, han tendido a reducir todos los objetos a cantidades numéricas. En todas y cada una de sus manifestaciones, los números parecen tener una resonancia tanto auditiva como repetitiva, además de una dimensión táctil. Es la calidad del número la que explica su poder de crear un efecto de icono o imagen inclusiva comprimida. Así son empleados en los artículos de periódicos y revistas, por ejemplo, John Jameson, 12 años, choca contra un autobús cuando iba en bicicleta, o William Samson, 51 años, nuevo vicepresidente a cargo de las escobas. Los periodistas descubrieron de modo empírico el poder iconice de los números. Desde Henry Bergson y el grupo de artistas de la Bauhaus, por no hablar de Jung ni de Freud, los valores no alfabéticos, e incluso antialfabéticos, del hombre tribal han sido objeto, en general, de unos estudios y promoción entusiastas. Para muchos artistas se intelectuales europeos, el jazz se convirtió en punto de reunión en su búsqueda de una imagen romántica integral. El entusiasmo falto de sentido crítico de los intelectuales europeos por la cultura tribal C. Trasluce en la exclamación de Le Corbusier al ver Manhattan por primera vez, es hot jazz en piedra. Aparece también en el relato del artista Moholy Nagy sobre una visita que hizo a un club nocturno de San Francisco en 1940. Una orquesta negra estaba tocando con chispa y alegría. De repente, uno de los músicos entonó, un millón tres, y le contestaron, un millón siete y medio, otro músico cantó, once, y otro, veintiuno. Entonces, en medio de la risa general y los gritos, los números invadieron el lugar. Moholy Nagy observa que, a los europeos, América del Norte les parecía un país de abstracciones, en el que los números habían asumido una existencia propia en frases como, cincuenta y siete variedades, todas cinco y diez, cero, siete, y detrás de la ola ocho, veinte. Eso cuenta. Tal vez sea una especie de eco de una cultura industrial que depende muchísimo de precios, gráficas y cifras. Tome 90-60-90. Los números no pueden ser más sensualmente táctiles que cuando son murmurados, como palabras mágicas, para describir la figura. Femenina mientras la táctil mano barre el aire. Baudelaide tuvo una acertada intuición de los números como manos táctiles o sistema nervioso para unas unidades separadas y en recíproca interrelación cuando dijo, el número está dentro de la persona. La borrachera es un número. Ello explica por qué, el placer de encontrarse en medio de una multitud es una misteriosa expresión del deleite que encierra la multiplicación del número. Es decir, los números no son simplemente auditivos y resonantes, como la palabra hablada, sino que se originan en el sentido del tacto, del que son una extensión. La agregación estadística o invasión de números produce las actuales pinturas rupestres o dibujos infantiles en las tablas de los estadísticos. En todos los sentidos, la acumulación estadística de números representa para el hombre una nueva entrada de intuición primitiva y de conciencia mágicamente subconsciente, tanto de la emoción como del gusto públicos. C. Obtiene más satisfacción utilizando marcas conocidas. Como el dinero, el reloj y todas las demás formas de medición, los números adquirieron vida propia e intensidad tras la generalización de la alfabetización. De poco servían los números en las sociedades no alfabetizadas, y hoy el ordenador digital no. Alfabético sustituye el sí y el no por números. El ordenador es fuerte en los contornos y débil en las cifras. En efecto, para bien o para mal, la edad eléctrica devuelve los números a la unidad con la experiencia visual y auditiva. El decline of the West de Oswald Spengler se debió en gran parte a su preocupación por las nuevas matemáticas. Las geometrías no euclidianas por un lado y el auge de las funciones en la teoría numérica por otro, parecían significar, para Spengler, el fin del hombre occidental. No había captado que la invención del espacio euclidiano es también un resultado directo de la acción del alfabeto fonético sobre los sentidos humanos. Como tampoco se había dado cuenta de que el número es una extensión del cuerpo físico del hombre, una extensión del sentido del tacto. La infinidad de procesos funcionales, en la que Spengler vio que iban a disolverse los números y la geometría tradicional es también la extensión del sistema nervioso en las tecnologías eléctricas. No tenemos nada que agradecer a escritores apocalípticos como Spengler, que ven nuestras tecnologías como si fuesen visitantes cósmicos llegados del espacio exterior. Los Spengler son individuos en trance tribal que anhelan volver al inconsciente colectivo y a la borrachera de los números. En la India, la idea de Darcyan, la experiencia mística de participar en multitudinarias reuniones, se encuentra en el otro extremo del espectro en comparación con la idea occidental de valores conscientes. Las tribus más primitivas de Australia y de África, y también los esquimales de hoy en día, aún no han llegado al estadio de contar con los dedos ni tampoco conocen los números en serie. En lugar de ello, tienen un sistema binario de números independientes para uno y dos y números compuestos hasta seis. Más allá del seis, solo perciben un montón. Como carecen del sentido de la serie, apenas se darán cuenta de que se han quitado dos palitos de una fila de 7. No obstante, se dan cuenta enseguida si falta un palito. Tobías. Dan Sieg, que investigó estos asuntos, señala, en Númberg, The Language of Science, que la paridad o sentido de la sinestesia de esa gente es más fuerte que su sentido de los números. La aparición de los números es sin lugar a dudas una indicación de tensión visual. En desarrollo. Una cultura tribal estrechamente integrada no cederá fácilmente a las presiones separatistas, visuales e individualistas que conducen a la división del trabajo y, luego, a formas tan aceleradas como la escritura o el dinero. Por otra parte, si el occidental estuviese resuelto aferrarse a los modos fragmentados e individualistas que derivaron de la palabra impresa en particular, haría bien en deshacerse de toda la tecnología eléctrica desde el telégrafo. El carácter implosivo, compresivo, de la tecnología eléctrica reproduce al revés la película, o el disco, del hombre occidental hasta el corazón de la oscuridad tribal, hacia lo que Joseph Conrad llamó, el África interior. El carácter instantáneo del movimiento eléctrico de la información no amplía, sino implica, la familia del hombre en el estadio colectivo de la vida en la aldea. Parece contradictorio que el poder divisorio y de fragmentación del analítico mundo occidental deba derivarse de una acentuación de la capacidad visual. Este mismo sentido visual es, además, responsable de que se perciban todas las cosas como continuas y conectadas. La fragmentación mediante la tensión visual ocurre en ese aislamiento del momento en el tiempo o del aspecto en el espacio, que está más allá del poder del tacto, del oído, del olfato y del movimiento. Al imponer relaciones imposibles de visualizar, que son el resultado de la velocidad instantánea, la tecnología eléctrica derroca el sentido de la vista y nos devuelve el dominio de la sinestesia y de las estrechas implicaciones recíprocas de los otros sentidos. Spenglar quedó sumido en la mayor desesperación ante lo que percibió como la retirada de Occidente, desde la magnitud numérica hasta una tierra imaginaria de funciones y relaciones abstractas. Lo más valioso de la matemática clásica, escribe, es su proposición de que el número es la esencia de todas las cosas perceptibles por los sentidos. Definido como medida, el número. Contiene todo el sentir mundial de un alma apasionadamente dedicada al aquí y ahora. En este sentido, medición se refiere a la medición de algo cercano y corpóreo. De cada página de Spenglar surge el hombre tribal estático. Nunca se le ocurrió que la proporción entre las cosas corpóreas no podía nunca ser menos que racional. Es decir, la racionalidad o la conciencia en sí son un índice o proporción entre los componentes sensoriales de la experiencia y no algo añadido a dicha experiencia sensorial. Los seres subracionales no tienen los medios de lograr tal proporción en su vida sensorial, sino que están equipados para determinadas longitudes de onda, por decirlo así, y la infalibilidad forma parte de su respectiva área de experiencia. La conciencia, compleja y sutil, puede ser impedida, e incluso suspendida, por una mera aceleración o aminoración de una intensidad sensorial cualquiera, que es precisamente el procedimiento que sigue la hipnosis. Y la intensificación de un único sentido por un nuevo medio puede hipnotizar a comunidades enteras. Así, cuando creyó ver que las matemáticas modernas y la ciencia abandonaban las relaciones y construcciones visuales por una teoría no visual de relaciones y funciones, Spenglar declaró el fallecimiento de Occidente. Si Spenglar se hubiese tomado el tiempo de descubrir los orígenes tanto de los números como del espacio euclidiano en los efectos psicológicos del alfabeto fonético, tal vez nunca habría escrito The Decline of the West. Está ahora parte del supuesto de que el hombre clásico, el hombre apolíneo, no era el producto de un prejuicio tecnológico de la cultura griega, es decir, los primeros impactos de la alfabetización en una sociedad tribal, sino el resultado de un temblor en la materia del alma, que se cerró sobre el mundo griego. Este es un caso revelador de lo pronto que siente pánico el hombre de una cultura dada cuando algún patrón familiar o hito ha sido emborronado o trasladado a causa de la presión indirecta de medios nuevos. Spenglar, como Hitler, derivó de la radio un mandato inconsciente de anunciar el fin de todos los valores, racionales o visuales. Actuó como Pip en grandes esperanzas de Dickens. Pip era un niño pobre que tenía un benefactor oculto que quería elevarlo a la condición de caballero. Pip estaba de acuerdo y dispuesto hasta que descubrió que su benefactor era un convicto escapado. Spenglar y Hitler y otros muchos supuestos, irracionalistas, de este siglo son como los chicos de los telegramas cantados, 21, completamente inocentes de toda comprensión del medio que provoca la canción que cantan. Para Tobias Dantzig, en Númberg, The Language of Science, el progreso desde el táctil manoseo de los dedos de los pies y de las manos hasta el concepto homogéneo de número que posibilitó la matemática es el resultado de una abstracción visual de la operación de manejo táctil. Estos dos extremos quedan recogidos en nuestro lenguaje cotidiano. La expresión «poner el dedo sobre» en la jerga mafiosa significa que ha salido el «número» de alguien. En el extremo de la gráfica de perfil de los estadísticos está el objeto abiertamente expresado de manipulación de la población para diversos fines relacionados con el poder. Por ejemplo, en cualquier gran firma de agentes de bolsa, hay un brujo moderno conocido como el SR Rarezas. Su función mágica consiste en estudiar las compras y ventas diarias de los pequeños inversores en las principales bolsas. Una larga experiencia ha revelado que estos suelen equivocarse el 80% de las veces. Un perfil estadístico del fracaso para sintonizarse del individuo modesto. Permite a los grandes agentes de bolsa acertar el 80% de las veces. Así, del error surge la verdad, y de la pobreza, la riqueza, gracias a los números. Esta es la magia moderna de los números. Una actitud más primitiva hacia el poder mágico de los números queda ilustrada en el pavor de los ingleses cuando Guillermo el Conquistador los contó, a ellos y a sus bienes muebles, para consignarlos en lo que el pueblo llamaba el libro del juicio final. Volviendo brevemente a la cuestión de los números en su estación más limitada, Danzig, tras dejar bien claro que el concepto de homogeneidad había de darse antes de que los números primitivos pudieran avanzar hasta el nivel de la matemática, señala otro factor alfabético y visual en las antiguas matemáticas. Observa la correspondencia y la sucesión que impregnan toda la matemática. Cero, mejor dicho, todos los campos de las ciencias exactas están entretejidas en la tela misma de nuestro sistema numérico. Pues, sí que están entretejidas en la tela misma de la lógica y de la filosofía occidentales. Ya hemos visto cómo la tecnología fonética favoreció la continuidad visual y el punto de vista personal y cómo éstos contribuyeron a la aparición del uniforme espacio euclidiano. Danzig dice que fue la idea de correspondencia la que nos dio los números cardinales. Ambas ideas espaciales, la linealidad y el punto de vista se dan con la escritura y en particular con la fonética, pero ninguna es necesaria para la física y matemática nuevas. Como tampoco es necesaria la escritura para una tecnología eléctrica. Por supuesto, la escritura y la aritmética pueden seguir siendo de gran utilidad al hombre durante mucho tiempo, a pesar de todo. Incluso Einstein no pudo enfrentarse fácilmente a la nueva física cuántica. Demasiado visual y newtoniano para esa nueva tarea, dijo que los cuantos no podían tratarse matemáticamente. Equivale a decir que la poesía no puede ser traducida correctamente en forma meramente visual en la página impresa. Danzig desarrolla este punto respecto al número diciendo que una población alfabetizada pronto deja el ábaco y el contar con los dedos, aunque los manuales de aritmética del renacimiento seguían dando sofisticadas reglas para calcular con los dedos. Podría ser que en algunas culturas los números hayan precedido al conocimiento de la escritura, pero también la atención visual precedió este conocimiento. La escritura solo es la principal manifestación de la extensión del sentido visual, como pueden recordárnoslo hoy día la fotografía y el cine. Y, mucho tiempo antes de la tecnología de la escritura, los factores binarios de los pies y de las manos fueron suficientes para encarrilar al hombre hacia el cálculo. De hecho, el matemático Leibniz veía la imagen de la creación en la elegancia mística del sistema binario de 0 y 1. Para él, era suficiente la unidad del ser supremo, operando en el vacío con una función binaria, para crear todos los seres a partir de la nada. Danzig nos recuerda que durante la época del manuscrito existía una caótica variedad de signos para representar los numerales y que éstos no adquirieron una forma estable hasta la imprenta. Aunque éste fuera uno de los efectos culturales menores de la imprenta, que nos sirva de recordatorio de que uno de los grandes factores de la adopción, por parte de los griegos, de las letras del alfabeto fonético fue el prestigio y la gran difusión del sistema numérico de los comerciantes fenicios. ¿Los romanos? Obtuvieron las letras fenicias de los griegos pero conservaron un sistema numérico mucho más antiguo. Los cómicos Wayne y Sustar siempre consiguen una carcajada general haciendo salir una fila de antiguos policías romanos, en toga, y pidiéndoles que se cuenten a sí mismos de izquierda a derecha con números romanos. Este chiste demuestra cómo la presión de los números empujó al hombre a buscar métodos de numeración más eficientes. Antes de la aparición de los números ordinales, sucesivos o posicionales, los gobernantes tenían que contar los grandes grupos de soldados con métodos de desplazamiento. Se los podía conducir en grupos a espacios de superficie aproximadamente conocida. Otro método, no del todo sin relación con el tablero de cálculo y el ábaco, consistía en hacerlos desfilar echando al paso piedrecitas en unos recipientes. Finalmente, el método del tablero de cálculo dio lugar al gran descubrimiento del principio de posición en los primeros siglos de nuestra era. Con simplemente disponer 4, 3 y 2 a continuación en el tablero, se podía incrementar fabulosamente la velocidad y el potencial de cálculo. El descubrimiento del cálculo con números ordinales en lugar de meramente aditivos desembocó también en el descubrimiento del cero. Por sí solas, las posiciones 3 y 2 del tablero eran fuentes de ambigüedad respecto a si se trataba de 32 o de 302. Era necesario tener un signo para el hueco entre los números. No fue hasta el siglo XIII que la palabra árabe cifr, que significa hueco o vacío, fue latinizada e incorporada a nuestra cultura como cero, veintidós, sipirum, que finalmente se convirtió en la palabra italiana cero. El cero se refería de hecho a un hueco posicional. No adquirió la indispensable calidad de infinito hasta la aparición de la perspectiva y del punto de fuga en la pintura del Renacimiento. El nuevo espacio visual del Renacimiento afectó al número tanto como había hecho la espera lineal, muchos siglos antes. Hemos llegado a un punto clave respecto a los números con el nexo entre el cero posicional medieval y el punto de fuga del Renacimiento. Puede justificarse como producto secundario de la alfabetización el hecho de que tanto la cultura griega como la romana desconocieran el infinito y el punto de fuga. No fue hasta que la imprenta extendiera la facultad visual hasta un orden especial de intensidad, uniformidad y alta precisión, que pudieron los otros sentidos ser lo bastante limitados, o deprimidos, como para crear la nueva conciencia de infinito. Como aspecto de la perspectiva y de la imprenta, el infinito matemático, o numérico, sirve de ejemplo de cómo nuestras varias extensiones físicas, o medios, actúan las unas sobre las otras por la mediación de nuestros propios sentidos. Es de este modo que el hombre aparenta ser el aparato reproductor del mundo tecnológico, hecho que Samuel Butler anunció de forma extraña a Neruján. El efecto de cualquier tecnología produce en nosotros un nuevo equilibrio que da nacimiento a tecnologías muy distintas, como acabamos de ver en la interacción del número, forma táctil y cuantitativa, con las formas más abstractas de la cultura escrita o visual. La tecnología de la imprenta transformó el cero medieval en el infinito renacentista, no solo por convergencia, perspectiva y punto. De fuga, sino por involucrar, por primera vez en la historia humana. El factor de exacta repetibilidad. La imprenta dio al hombre el concepto de repetición indefinida tan necesaria para el concepto matemático de infinito. El mismo hecho propiciado por Gutenberg de las partículas uniformes, continuas e indefinidamente repetidas inspiró también el concepto afín de cálculo infinitesimal, con el cual fue posible traducir cualquier tipo complejo de espacio en algo recto, plano, uniforme y racional. Este concepto de infinito no nos fue impuesto por la lógica. Fue un don de Gutenberg. Como también lo fue, más tarde, la cadena de montaje industrial. La esencia formal de la imprenta consistió en el poder de traducir el conocimiento en producción mecánica mediante el desmenuzamiento de cualquier proceso en aspectos fragmentados que luego se disponen en secuencias lineales de partes movibles y, sin embargo, uniformes. Esta asombrosa técnica de análisis espacial que se duplica a sí mismo en el acto, mediante una especie de eco, invadió el mundo del número y del tacto. Este es, pues, un ejemplo familiar, aunque desconocido, del poder de un medio para traducirse a sí mismo en otro medio. Puesto que todos los medios son extensiones del cuerpo y de los sentidos y pues, esto que, en la experiencia propia, solemos traducir un sentido en otro, no debería sorprendernos que nuestros sentidos extendidos, o tecnologías, repitan el proceso de traducción y asimilación de una forma en otra. Este proceso bien podría ser inseparable del carácter del tacto y de la acción de superficies intensamente abrasivas, tanto en la química como en las multitudes o las tecnologías. Puede comprenderse la misteriosa necesidad de las multitudes de crecer y de extenderse, característica también de las grandes acumulaciones de riquezas, siempre que el dinero y los números sean realmente tecnologías que hayan extendido el tacto y el poder de asir de la mano. Los números, tanto de personas, de cifras como de unidades monetarias, parecen poseer la misma magia objetiva para asir e incorporar. Los griegos chocaron de frente con el problema de la traducción de sus nuevos medios cuando intentaron aplicar la aritmética racional a un problema de geometría. Se levantaron el espectro de Aquiles y la tortuga. Estos intentos provocaron la primera crisis en la historia de las matemáticas occidentales. Dicha crisis tenía que ver con la determinación de la diagonal de un cuadrado y la circunferencia de un círculo, un claro caso del número, el sentido del tacto, intentando acomodarse a un espacio visual y pictórico mediante la reducción del espacio visual en sí. En el Renacimiento, fue el cálculo infinitesimal el que permitió que la aritmética se hiciera cargo de la mecánica, de la física y de la geometría. La idea de proceso infinito, a la vez continuo y uniforme, tan esencial en la tecnología de tipo móvil de Gutenberg, dio lugar al cálculo infinitesimal. Destiérrese el proceso infinito, y las matemáticas, puras y aplicadas, se verán reducidas al estado que conocieron los prepitagóricos. Es decir, si se destierra el nuevo medio de la imprenta, desaparecen las matemáticas modernas. En cambio, aplíquese el proceso infinito y uniforme a la determinación de la longitud de un arco, y sólo habrá que inscribir en él una secuencia de contornos rectilíneos con un creciente número de lados. Cuando los contornos alcanzan cierto límite, la longitud del arco se convierte en el límite de la secuencia. Así, el cálculo traduce en abstractos términos visuales el antiguo método de cálculo del volumen por desplazamiento de líquidos. Los principios referidos al concepto de longitud también son aplicables a las nociones de superficie, volumen, masa, momento, presión, tensión y esfuerzo, velocidad y aceleración. La milagrosa función pura de lo infinitamente fragmentado se convirtió en el modo de hacer visualmente llano, recto y uniforme todo lo que era no visual, lo oblico y asimétrico, lo curvado e irregular. Del mismo modo, hace muchos siglos, el alfabeto fonético invadió las culturas discontinuas de los bárbaros y tradujo sus sinuosidades en las uniformidades de la cultura visual del mundo occidental. Es este orden uniforme, conectado y visual que seguirnos empleando como norma de vida, racional, por lo cual, en la presente edad eléctrica de relaciones instantáneas y no visuales, nos resulta difícil definirlo racional, aunque sólo fuera porque nunca habíamos advertido antes de dónde había salido. 12. La ropa, nuestra piel extendida. Los economistas han calculado que una sociedad desnuda come un 40% más que otra que vista el atuendo europeo. La ropa como extensión de la piel contribuye a almacenar y canalizar la energía, de modo que, si bien el occidental necesita menos comida, puede que pida más sexo. Sin embargo, ni la ropa ni el sexo pueden comprenderse como factores aislados, y muchos sociólogos han notado que el sexo se convierte a veces en una compensación del hacinamiento.